¡Suscríbete al canal! Hoy habló Vidal del tema de esta mañana, como que no está paralizada la actividad judía, pero decía, bueno, pero debe estar atrasadísimo el laburo, digo, en los diferentes tipos, porque el personal está de paro, no es lo que dice la gobernadora, pero digo, no puede funcionar así, digo, empezaron hoy un paro por 72 horas más, Pablo, gracias por venir, ¿qué es lo que pasa ahí? Mira, en realidad hace 12 semanas, estas semanas se cumplen 12 semanas que estamos de conflicto, arrancamos hoy un nuevo paro de 72 horas y el Poder Judicial está absolutamente paralizado. Vos pensá que el Poder Judicial ya está colapsado en términos normales, cuando la actividad es normal, y ahora estamos trabajando dos veces por semana, dos de los cinco días de la semana, con lo cual hoy recorríamos el conurbano, las oficinas, los juzgados del conurbano, prácticamente no había movimiento, la gente ya sabe que ir a tribunales no tiene sentido, están las mesas de entrada de los juzgados atendidas por funcionarios, muchos funcionarios también haciendo paro, empleados no hay, y a pesar de eso, la gobernadora hoy a la mañana hace declaraciones diciendo que hay un 5% de los judiciales haciendo paro, pero bueno, esto también tiene que ver con, hay dos visiones que la gobernadora pretende instalar, hoy la gobernadora también en esas declaraciones planteaba que los gremios estamos pidiendo 45% y que están ofreciendo 35%, cuando lo cierto es que nosotros pedimos 45%, pero están ofreciendo 25% para todo el año, con lo cual hoy en la provincia de Buenos Aires prácticamente hay dos realidades, una es la que ve la gobernadora que dice que el 92% de los trabajadores arreglaron paritarias, y por otro lado mañana en La Plata va a haber más de 10.000 trabajadores del Estado de casi 10 gremios movilizados en rechazo a este proceso de ajuste. Es decir, la justicia en la provincia está paralizada, es decir, si vos vas a un juzgado, a dejar un oficio, te lo reciben? Te reciben solamente cuestiones de urgencia, si no te dicen venga algún día de los que no estamos de paro, están los carteles en los juzgados, en las fiscalías. Con lo cual los días, digamos, hasta ayer, si querés, bueno, lo único que lograron es que se abarrote un montón de gente, pues ya venían de una media fuerza la semana pasada, y con lo cual no quiero ni pensar, el que tiene que ir, deben tener un laburo extra, además de todo eso, por toda la gente que va al día, que son dos días esta semana. Sí, sí, son dos días, y la mayor preocupación es que a la gobernadora parece no importarle, ni que los tribunales no funcionen, ni que los hospitales públicos de la provincia no funcionen, porque, como te decía, venimos de 12 semanas, donde se fue recrudeciendo el conflicto, sumando horas de paro, y la verdad que la respuesta es, en el caso de los judiciales, que hace un mes que no tenemos ninguna negociación, ni contactos formales e informales. El 11 de abril fue la última mesa de negociación, en la cual el gobierno hace una propuesta, se rechaza esa propuesta, ahora si querés te comento de qué se trata, y en un mes el gobierno no convoca, y en ese mes el Poder Judicial sigue paralizado. ¿Qué es lo que le propusieron en ese momento? Bueno, te decía, nosotros veníamos, la semana anterior, el 11 de abril, la propuesta 25,5 anual. El 11 de abril, es curioso porque nos hacen una propuesta un poco inferior, dicen 16,7% para el primer semestre. Hoy sabemos cuando cierre la inflación del mes de abril, que ya las perspectivas para el primer semestre de este año están hablando de superar el 20%, con lo cual ese 16,7% que el gobierno ofrece es absolutamente insuficiente, y ese 25% que el gobierno también ofreció para todo el año está por lo menos 12 puntos abajo de la inflación que nosotros calculamos desde el cierre de la paritaria pasada al día de hoy. Por eso es falso que las declaraciones que hace hoy la gobernadora con Luis Novaresio, planteando que se ofreció el 35%, nosotros le exigimos a la gobernadora que si eso es lo que ofrecieron, que convoquen, que formalicen una reunión y nosotros la vamos a poner a consideración. Es decir, 35 firmas, mañana, mañana. Tenemos que discutir en la asamblea, pero necesitamos que la gobernadora haga ese ofrecimiento porque venimos del 25% de propuesta. Indudablemente con 10 puntos de diferencia estamos hablando de otra realidad. ¿Cómo están pensando? Porque en algún momento van a tener que acordar, esto en algún punto se le va a poner un punto. ¿Cómo se hace para recuperar, decías, 13 semanas de conflicto? 12 semanas. 12 semanas de conflicto. ¿Cómo hacen para recuperar el laburo? Porque ya vos lo decías inicialmente, ya vienen atrasados, el laburo viene... ¿Cómo se hace para recuperar eso? Y bueno, va a llevar bastante tiempo. Lo que nos pasa en el Poder Judicial, a diferencia de lo que se quiere instalar de cómo funciona el Estado, es que nosotros tenemos los antiñokis. ¿A qué le llamamos? Los trabajadores judiciales cobran 6 horas y muchas veces trabajan 7, 8, 9 horas para poder hacerse cargo de la demanda que tenemos de un Poder Judicial colapsado, con falta de personal, con falta de juzgados, con lo cual seguramente va a costar mucho tiempo recuperar esto, pero lo vamos a recuperar, el trabajo se va a poner al día. La cuestión es si realmente vamos a poder llegar a un acuerdo porque después de casi 3 meses de conflicto, las perspectivas son absolutamente contrarias a que vayamos al consenso. ¿Está previsto en estos días una nueva reunión? ¿Está previsto un nada? Por lo menos, te digo, del 11 de abril, mañana se cumple un mes, que no tenemos ni un llamado telefónico por parte del gobierno. La Asociación Judicial Moradense formalizó el pedido de reanudación de la negociación paritaria y todavía no tenemos respuesta de ningún tipo. Gracias por venir, Pablo. Y esperemos que podamos seguir este tema. La semana pasada te decíamos, estuve con la gente de SICOP, ahora con ustedes, y verdaderamente esperamos que en algún momento hay que poner un punto y que si efectivamente es lo que dijo la gobernadora y es el 35%, que se los ofrezcan y terminen. Ojalá nos convoquen mañana, hagan ese ofrecimiento y nosotros lo discutiremos en la asamblea. Lo cierto es que la perspectiva no apunta en ese sentido, sino en el sentido de una mayor conflictividad en la provincia de Buenos Aires y que se refleja que el viernes pasado hubo más de 10 gremios de la provincia que representamos a más de 300.000 trabajadores, como te decía, discutiendo cómo enfrentamos el proceso de ajuste, porque hay gremios que tienen que reabrir paritaria en el segundo semestre, hay otros que todavía estamos con la paritaria abierta desde enero y la perspectiva es que no va a ser sencillo en este esquema provincial poder acordar aumentos salariales, porque la propuesta es 10, 12 puntos abajo de la inflación. Gracias por venir, Pablo. Gracias a ustedes. Muy bien, el encuentro de Mónica Ortiz, obviamente para ver información del espectáculo. Sí, Rodó. Bueno. Un nuevo capítulo de Promocion.